que son unos mimosos jajaja una coca jajaja que chiquitos pequeñitos pequeños mimosos acá hay una señora mamá el flequillo está con otro aquel es más timido ahí le comió la mano al flequillo se quedó sin mano mira, ve ve los perros claro entre que suda alcohol y las sales del cuerpo estamos rodeados chaval, que pasada son son hermosos y me da la pata y todo jajaja ah donde esta el otro cachodon acá esta el otro cachodon eh que cachodoto que cachorroto que mimos y el otro mimoso grandote el otro mimoso grandote no, no, estos son territoriales estos se quedan mira el gordo como baja a los tumbos este está gordo o gordo ay que guapo no, no, no de pasar hambre no es tanto que de pasar hambre no es tanto jorge mira para ahí que me comen madre de dios, me han rodeado el flequillo ahí uno me le va a pegar un talasconazo ¿huelen sexo o flequillo? jaja joma una coca si lo estáis poniendo pero tibio jajajaja que cosa mas guapa dios bueno sigamos, dejémoslos en paz Bueno, hasta luego Venga para abajo Sí, claro Hasta luego Hasta luego, como para que te contesten, boludo El otro le dice, venga para abajo Eso es una contradicción, si vienen no pueden Para el otro lado, o vienen o van Venga, hay una dirección, venga Hágame caso, ya ¿Cómo, cómo, cómo? Ahí está, ahí está, muy bien Por fin un callego que ha pensado y quiere aclarar ¿Cómo dijo viejo? Venga, vamos para abajo Qué cariño No, no, ya está, que no, que no, que no Que se quedan, que se quedan, Flicky, vamos, vamos Vos tranquilos, que son más inteligentes que vos Digo que yo Por eso, por eso, por eso, por supuesto Con lo que me molestan los listos